Bueno, continuamos esta noche de jueves, nos trasladamos directamente hasta el Valle de Zamanzas y lo hacemos de la mano de su alcalde, de Juan José Asensión. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Para hablar de actualidad, Juanjo, porque tenemos mucho que contar en relación a algunos temas que ya hemos abordado en el pasado y que vuelven a ser actualidad, que afectan al municipio de una u otra forma, y yo creo que por empezar por uno de los más candentes estos días, por hablar de la central nuclear de Santa María de Garoña, sobre algo que también vosotros os pronunciasteis ya el año pasado, hay que hablar de nuevo de esa moción, recuperarla, que teníais en el ayuntamiento y de una contestación incluso de Bruselas al respecto, ¿no? Sí, el año pasado ya se estaba hablando de que si el Consejo Seguridad Nuclear tendría que dar un dictamen y se empezaba a mover en diferentes ayuntamientos de la Ribera del Ebro una moción en la que se solicitaba el cierre de la central nuclear. Nosotros nos adherimos a esa moción, la aprobamos y se la enviamos al Ministerio y al Consejo de Seguridad Nuclear. En principio lo único que contestó que lo había recibido y que lo tendría en cuenta fue el Consejo de Seguridad Nuclear, pero como aquello no me pareció suficiente, pues me decidí a hacer una petición al Parlamento Europeo y nos contestaron en octubre del año pasado. Y bueno, pues la petición sigue en marcha y lo que hemos conseguido es ahora que uno de un eurodiputado se interese por ella e intente a ver qué se puede conseguir allí en Bruselas. ¿Qué es lo que planteabais en esa moción, que no solo llevaba a Loya de Zamanza, sino también a otros municipios, pero al final, ¿qué pedíais en ese escrito que llegó incluso al Parlamento Europeo? El cierre, la desmantelación y la revitalización de la zona, sobre todo de la comarca de Las Merindades. ¿Cuál fue la contestación de Bruselas? La contestación de Bruselas fue que la petición la tomaban en curso, que la trasladaban al Consejo de Energía que tiene la Comisión Europea y que la irían tratando y que me irían comunicando al respecto. Y lo único, me enviaron además un par de documentación anterior de una petición anterior que había habido en el 2009 de otra persona y que la contestación fue que, bueno, como entonces el gobierno de Zapatero decidió, digamos, cerrar la central, pues que no tomaban más consideración con respecto a las medidas de seguridad. Ha cambiado en parte ese escenario de la seguridad nuclear, porque durante las últimas semanas se está hablando y mucho de esa posible continuidad. De hecho, hay una gran movilización en estos momentos con pronunciamientos, además, en diferentes sentidos que estamos escuchando, de los que nos estamos haciendo eco. ¿Cómo valoráis, como uno de esos municipios al final afectados por la planta, esa posible continuidad, en caso de que así lo consideren las empresas, después del pronunciamiento del Consejo de Seguridad Nuclear? Pues, desde luego, nosotros ya hemos dicho que, por nuestra parte, deseamos que se cierre, que se cierre, que se desmantele, porque ya lleva 40 años funcionando, creemos que ya ha cubierto su vida útil la central nuclear y lo que necesitamos es que se dedique la zona a otras nuevas economías, que ahora mismo no se están produciendo y lo que está ocurriendo es que está despoblando toda la zona. Frente a esta posición que hemos encontrado en muchos municipios, hay que decir, que hemos escuchado en las últimas horas, por ejemplo, a la Junta de Castilla y León, decir que lo lógico sería la continuidad, resumiendo un poco esas declaraciones, incluso desde la Diputación de Burgos también, insistiendo en que no han cambiado de postura y que la continuidad de Garoña es, al final, la continuidad en la economía, ya no solo de una comarca, sino también de una gran zona de influencia que abarca la planta. ¿Cómo encajáis estas declaraciones? Bueno, para poner un ejemplo, un concejal con el que estuve el otro día de vivir en Tobalina, que es concejal de la oposición, dijo un claro ejemplo, desde que se instaló la central, ahí cuando se instaló hace 40 años, ahí había 3.000 personas viviendo y actualmente no llegan a superar casi los 1.000 habitantes. O sea que, realmente, sí hay 400 trabajadores ahora mismo en la planta, que sobre todo viven en Medina Trespaderne, incluso, sobre todo en Miranda de Ebro, esa es la cuestión, pero la planta, aún que se plantease el cerrarla y desmantelarla, llevaría y daría trabajo durante más de 10 y cerca de 15 años, porque ya está ocurriendo con otras centrales que se están desmantelando, que todavía no ha acabado y sigue produciendo trabajo en la zona. La cuestión, sobre todo, es que lo que vemos es que lo quieren seguir utilizando como almacén de residuos nucleares, porque el almacén que se prometió hace ya varios años se tenía que haber puesto en marcha, nunca se ha realizado, y ese es un gran problema que tiene el gobierno, es ir tirando hacia adelante, no hay una idea de energía en este país, no hay un planteamiento a largo plazo, y claro, pues lo único que hacen es alargar la vida y esperar que el que venga detrás lo vaya a solucionar, y creemos que hay que afrontar ya el problema y decir que este tipo de centrales hay que empezar a cerrarlas y tratar de ir a otro tipo de energías. Juan José, frente a esta postura, o de forma complementaria a esta postura, la petición de planes, planes de industrialización, planes de actividad, planes de atención a la zona de influencia, de poder ponerse en marcha alguna de estas iniciativas, ¿llegan tarde para la zona? Llegan tarde, porque de hecho, cuando el gobierno de Zapatero, del PSOE, prometió el cierre, nunca llegaron ningún fondo para hacer ese tipo de cierre, la planta lleva ya parada cuatro años y allí no ha llegado ningún fondo, o sea, realmente ya llegan tarde. Actualmente en la comarca de Minindades hay unos 22.000 habitantes y la tendencia es a ir perdiendo habitantes año tras año, y tenemos una población muy mayor, lo cual no nos da muchas esperanzas a corto plazo, y necesitamos una revitalización de la zona como sea. ¿Teméis que esta situación de la central, porque recordemos que este debate se ha producido también en el pasado, sobre si debía continuar o no, quede de alguna forma en el limbo y se siga sin actuar? Yo creo que sí, que la idea sobre todo es lo que te comentaba antes, que es estirar en el tiempo una vida entre comillas, porque incluso las mismas concesionarias no creen que puedan ponerla en marcha, o dudan de si van a hacer las inversiones que le está pidiendo el Consejo de Seguridad Nuclear, y lo único es un mirar hacia adelante y decir, alguien el día de mañana solucionará esto, pero a nosotros que no nos toque. Se están presentando diferentes iniciativas estos días para intentar cerrar la planta, proposiciones no de ley, incluso una proposición de ley también anunciada. ¿Crees que se llegará a buen puerto con este tipo de iniciativas? Yo espero, ahora mismo el gobierno del PP en Madrid no tiene la mayoría absoluta, tiene que llegar a acuerdos, pero también en Burgos no hemos visto que tampoco, en Burgos Capital, el presupuesto al final se ha aprobado, y solo ha habido un partido al final que ha rechazado ese presupuesto, no sé. Será a ir viendo todos los juegos políticos que existen. El Valle de Zamanzas es también noticia por esos pozos de extracción de gas no convencional, de fracking, de los que hemos hablado en otras ocasiones, Juan José, porque no hace mucho, te preguntaba yo, por si uno respiraba un poco más tranquilo, después de conocer que la principal empresa quería retirarse de esas prospecciones en el norte de nuestra provincia, de que parecía que se perdía cierto interés, tú me decías, bueno, vamos a ver qué pasa, porque todavía queda por ahí alguna opción, y parece ser que los peores temores para el municipio en este caso se pueden cumplir, ¿no? Sí, bastante peores, porque en principio hubo un anuncio que Gas Natural, que es la que ahora mismo tiene dos permisos concedidos en nuestra zona, en el norte de Burgos y parte de Cantabria, pues se desestimaba un pozo muy cercano a nuestro municipio, que era el que llamaban Bricia 1, pero nos encontramos hace muy poquito con un documento que nos transmitía una concesión de licencia a la Junta de Castilla y León, en la que una empresa estaba preparando un documento de impacto ambiental para un nuevo pozo que se llamaría Vigüenzo 1 y que le situaban entre Arreba y Vascones de Chamanzas, o sea, justo en nuestro municipio. O sea, que os pina de lleno, ¿no? Justo de lleno. Entonces, claro, hemos puesto de nuevo un poco a funcionar intentando con la Asamblea de Campó, que está ahí ubicada en Reynosa, antifracking, pues solicitar al Ministerio que dé por extinguidos los permisos Bezana-Vigüenzo, que son los que nos afectan, porque se supone que ya están caducados desde diciembre del 2015. Lo que pasa es que la empresa, al no haber aparecido en el Boletín Oficial del Estado esa extinción, da por hecho de que ellos pueden seguir actuando y siguen trabajando en ese sentido, preparando los pozos que tienen solicitados en Cantabria y este en concreto en la provincia de Burgos. Vamos a recordar que uno de los motivos del rechazo de esos pozos desde Valle de Zamanzas es precisamente esos perjuicios medioambientales, también sanitarios que pueden derivarse al final, que pueden tener consecuencias en la salud y el entorno medioambiental en el que se podrían implantar esos pozos. No, eso desde luego. De hecho, nosotros creemos que el haber desestimado el Brici A1 ha sido porque justo se situaba en un complejo cástico que da agua a la cueva de Orbareja del Castillo y posiblemente ese riesgo que ya alertó la Confederación Hidrográfica del Ebro haya hecho que la empresa haya desestimado ese primer pozo y haya preferido bajar al valle a intentarlo desde allí. ¿Qué plazos se manejan ahora, una vez que se conoce esa noticia, no sé si tenéis conocimiento de cuáles pueden ser los siguientes plazos o si el Gobierno tiene también algún tipo de limitación para contestar, algún tipo de plazo para poder contestar? Bien, en ese sentido, nosotros aprobamos también una moción para solicitar la extinción de estos permisos, la están aprobando otros ayuntamientos, también como ya ha hecho el Valle de Manzanedo, que es nuestro valle vecino, y se está trasladando al Ministerio. Se supone que ahí tenemos tres meses en los que tendríamos que recibir algún tipo de contestación, en el caso de no recibir ninguna contestación, pues se podría dar por silencio administrativo y lo único había que nos quedaría sería acudir a los juzgados. Mientras esto sucede, ¿tenéis planteado o podríais plantear algún tipo de movilización, manifestación, algún tipo de movimiento, de acuerdo también a esa plataforma antifracking con la que estáis en permanente contacto? En principio, no podemos hacer tampoco mucho porque simplemente tenemos un documento, no se ha presentado, claro, en principio no se ha presentado el nuevo pozo, simplemente, claro, lo que estamos haciendo es pedir la extinción de los permisos que dan acceso a que luego la empresa pueda pedir diferentes pozos en esos permisos. A que tenga continuidad, ¿no?, al final. Sí. ¿Qué pasa? El año pasado, que ya con los permisos extinguidos, en Cantabria solicitó un nuevo pozo de gas natural y nos da toda la pinta de que van a hacer lo mismo, van a seguir solicitando un nuevo pozo. Aquí la cuestión es que el ministerio tiene que decir algo al respecto, si están o no están caducados y en esa tesitura pues estamos actualmente. Valle de Zamanzas ha comenzado el año enfrentándose a esa posible continuidad de Garoña, a esa posible instalación de un pozo de fracking en la zona, pero cómo se presentará el año para el valle, más allá de estas circunstancias en las que se envuelve, ¿qué previsiones tenéis de cara a los próximos meses en cuanto a mantenimiento, infraestructuras, en cuanto al resto de cuestiones en las que tenéis que trabajar desde el ayuntamiento? Bueno, pues ahí nosotros ya tenemos los presupuestos aprobados, entonces empezaremos ahora este final desde febrero, primero de marzo, a realizar una serie de calles en diferentes localidades del municipio, que hasta ahora no existían, porque bueno, pues nos ha faltado mucha inversión en ese sentido y vamos a hacer varias calles. Luego también tenemos previsto hacer un edificio, que actualmente no tenemos ningún edificio del ayuntamiento, y entonces a ver si podemos conseguir tener una instalación para nosotros y para toda la gente del municipio y de todos los visitantes. Y andamos también en un proyecto turístico con algún otro ayuntamiento, que bueno, a ver si en breve podemos empezar a anunciarlo, a moverlo y empezar a trabajar conjuntamente. ¿Cómo se valoran desde el ayuntamiento esos planes provinciales que se modifican este año en comparación a años anteriores, a la forma en la que se distribuía ese dinero, quizás de una forma más encorsetada antes, con más facilidades a priori durante los próximos meses? ¿Cómo valoras ese cambio? El cambio, pues de momento a nosotros poco más nos va a llegar. La promesa inicial era como que se podría haber accedido a dos años de planes provinciales y al final no va a ser así, va a ser bastante menor. Nos va a mejorar un poco la cuantía, pero no sabemos hasta qué punto, claro, porque exactamente todavía nos faltan algunos datos. Eso sí que influirá en las posibilidades que tenemos de inversión y hacer nuevas cosas en el municipio, porque claro, nosotros somos muy dependientes de las subvenciones, por desgracia, ingresos tenemos poquitos. Eso pasa a la mayoría de los municipios al final. Juanjo, gracias por estar una vez más con nosotros. Vamos a estar pendientes de todos estos asuntos. Mientras hablábamos, íbamos viendo imágenes del Valle de Zamanzas, rincón obligado de visita durante el año 2017. Sin duda. Hay que deparar a toda la gente que nos sigue. Vamos a estar muy pendientes de las posibles contestaciones que se os den, tanto por parte de los organismos pertinentes en la central nuclear de Santa María de Garoña, como ante esa posible extracción de gas no convencional de ese pozo de fracking. Gracias por estar con nosotros. Y nosotros continuamos.